Mientras Javier Duarte, nuestro querido ex gobernador de Veracruz, está luchando por su vida para tratar de salir de la cárcel bajo fianza y poder seguir ahí su proceso, ya le dijeron que no, ya lo impugnó, pues su querida esposa ya tiene fecha de juicio de extradición. Y bueno, pues llamó la atención porque la fecha es hasta noviembre del 2020 y estamos en enero del 2020. Sin embargo, va a estar en una especie como de cuidado especializado con todo y uno de estos aparatos para que no salga, para que puedan rastrearla. Así que la condición de Karime se complica, aunque son muchos meses, pues de todos modos, digamos que lo bueno de esta historia es que ya se aceptó el juicio de extradición y pues habrá que esperar un buen rato, mientras su esposo Duarte estará peleando para ver si también sale en una de esas con tanta apelación y con tanto rollo. Así que, ¿qué pasa con esta parejita? Vamos a revisarlo. Bueno, pues esta querida parejita, la de Javier Duarte y su querida esposa Karime Macías, pues siguen dando de qué hablar y pues entre que una y otro, bueno, es un pleito legal de amparos y que te amparo y que no te amparo y que sí te amparo y que sí y resolución por acá, por allá. Bueno, pues vamos a empezar con Duarte, Javier Duarte, que impugna la resolución que le niega la prisión domiciliaria. Javier Duarte impugnó la resolución del juez que le otorgó, que le negó otorgarle prisión domiciliaria. El 4 de enero se llevó a cabo la audiencia en el reclusorio norte, donde un juez analizó la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a este hombre, pero rechazó cambiar la medida cautelar dictada y continuará en la cárcel mientras se resuelve la apelación por la sentencia de nueve años. El juez resolvió que existe riesgo de fuga, razón por la cual no procede el arraigo domiciliario que solicitaron los abogados. Y también, pues por otro lado, se fijó ya una fecha para el caso de Carime Macías. Y en el caso de Carime Macías, pues será hasta noviembre. Pero bueno, aquí lo importante es que la Fiscalía logró que la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, fijara para el 16 de noviembre, o sea, falta febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, noviembre, 10 meses, el inicio del juicio de extradición contra Carime Macías, luego de que esta investigación estuviera estancada por varios meses durante la administración anterior, la Fiscalía, con fundamento en la solicitud de formal extradición internacional, fue detenida el 29 de octubre y presentada por orden de la estación de la policía en el centro de Londres. Posteriormente, ese mismo día, fue presentada ante un juez de distrito de la Corte de Magistrados, quien escuchó los argumentos de ambas partes. El juez fijó una fianza por 150 mil libras, equivalente a 3.6 millones de pesos, para enfrentar el proceso en libertad, que es lo que quiere también Javier Duarte. Este día se llevó a cabo la audiencia, misma que fue breve, en donde a la reclamada, la Corte de la Causa le reiteró que en caso de que incumpla las medidas sobre su libertad bajo fianza, será detenida y enfrentará el proceso en reclusión. Que esa es quizás la parte más importante de este asunto. O sea, a final de cuentas, uno está preso, que es Javier Duarte, y por el otro lado, ella está presa, pero en prisión domiciliaria. Este es el tema. Si Macías viola los criterios de la detención bajo fianza, podría ser detenida. La justicia mexicana reclama a la esposa de Javier Duarte por presunto fraude en agravio del patrimonio veracruzano. Y aquí están, pues, algunos de los datos relacionados con todo este tipo de situaciones. Entonces, en pocas palabras, Javier Duarte, por el momento, se queda en la cárcel, sigue el proceso de apelación. Karime Macías se queda en Londres, pero pues va a tener una condición de, pues, de una especie de prisión domiciliaria, aunque no es una prisión domiciliaria, porque puede salir a la calle, pero sí una condición antes de seguir el proceso en libertad. El simple hecho de que tenga que acudir todos los días, el simple hecho de que tenga un brazalete, el simple hecho de que no se pueda acercar a ciertos lugares, bueno, pues, todo esto, de alguna manera, pues, asegura que el proceso de extradición estará vigente. ¿Qué es lo que ha pasado con todo este asunto? Bueno, pues, hace poco volvimos a hablar del tema de Duarte, por el caso del montaje que se dio a conocer, que se hizo en su momento, para tratarlo de ayudar, un montaje que orquestó Osorio Chong, con el apoyo de Televisa, a través, en este caso, de Loret de Mola, que le hizo una entrevista, prácticamente una entrevista montada, una entrevista homenaje, donde él dijo que era lo máximo en el mundo, después vino el famoso escape, después vino la famosa detención en Guatemala, después nos enteramos que la detención también había sido un montaje, que todo esto era un arreglo que él había tenido con Peña Nieto, con Osorio Chong, que prácticamente lo dejaron solo, y, pues, era una especie como de moneda de cambio, es decir, para calmar los ánimos y para, de alguna manera, pues, afianzar todos estos temas relacionados con la lucha de la corrupción y todos esos rollos, pues, escogió a un personaje, el personaje más visible en ese momento era Javier Duarte, no sirvió de nada, electoralmente hablando, Javier Duarte, como lo dije en televisión, y les podría mostrar lo que dije en televisión hace muchos años, pero, pues, ya saben que en la televisión borraron todos mis videos, y, pues, en ese, en uno de los tantos videos que hice contra Javier Duarte, porque yo critiqué a Javier Duarte cuando era gobernador, porque ya que no es gobernador, pues, todo el mundo lo critica, pero en su momento yo lo critiqué como gobernador, y dije y decíse de todas las cosas que hacía, y, bueno, pues, lo mencioné de que parecía que todo esto era una especie de acuerdo con tal de no tocar a su familia, tal y como él lo dijo, sin embargo, ya la familia ha sido tocada, en este caso Carime Macías, y aunque no son condiciones ideales, porque, pues, el hecho de estar todos los días reportándose, pues, no es nada agradable, pero, pues, es mejor estar así que estar en la cárcel, está en libertad, con una libertad condicional, con una libertad con ciertas restricciones o con muchas restricciones, pero le permite llevar el proceso. El tema, pues, se esperaba, yo creo que la propia fiscalía esperaba que no se prolongara tanto todo este asunto, se prolongó hasta noviembre, y, bueno, pues, de aquí a noviembre, pues, Duarte, Javier Duarte, seguirá pataleando y peleando por su libertad condicional, o su libertad domiciliaria, o su libertad, como la quieran decir, para que él pueda seguir el proceso fuera de la cárcel, y mientras, pues, ver qué es lo que va a suceder con esta mujer. Los dos, ya sabemos que hicieron tranza y media con sus familias respectivas, los dos saquearon Veracruz, los dos abusaron de todo lo que se pueda abusar por arriba y por abajo, y lo único que queremos, pues, como sociedad, como pueblo informado, pues, es que haya justicia, y que paguen lo que tengan que pagar, restituyan lo que tengan que restituir, y, pues, esta pareja no merece abundancia, merece cárcel, merece un castigo, pero, pues, los lineamientos de las justicias, tanto nacionales como internacionales, son lentísimos, uno quisiera que esto fuera ya lo más rápido posible, pero, bueno, por alguna razón pusieron como fecha en noviembre, lo cual, pues, alarga todos estos procesos, que la hacen cansada, obviamente se aumentan los gastos, obviamente empiezan los dimes y diretes, obviamente puede haber acuerdos de por medio de, pues, mira, si yo te doy, tú me das, y hacemos, y a lo que, bueno, a final de cuentas, ganamos en el sentido de que se está aplicando la justicia, perdemos en el sentido, perdemos como pueblo informado, de que esto se está prolongando mucho, pero, pues, lo que queremos saber es, qué hizo esta familia, porque, insisto, no solamente es la pareja, Duarte y esposa, sino sus familias involucradas en asuntos muy turbios, muy feos, muy vergonzosos, y que de alguna manera, pues, marcan una pauta, o que espero que en algún momento dado, marquen una pauta, para futuras investigaciones contra gobernadores, y poner siempre en la mesa, el hecho de que los gobernadores, no pueden hacer y deshacer a su antojo, nada más, porque son gobernadores, y no hay nadie que les ponga un alto.